María, ¿estaba con vida Fernando cuando le practicaron RCP? Lo que decís es lo más importante. Lo que voy a contar, si hay chicos en la casa, porque mañana es rey, ya saquen los papás. Porque lo que voy a contar es que cuando le hicieron RCP, en realidad él ya estaba muerto. La autopsia reveló que tenía destruido el paréntema cerebral. La naturaleza hizo que el cerebro, lo más importante que tenemos, está protegido en un cofre, que es el cráneo. Y dentro del cráneo está el centro que activa el corazón. Le patearon tanto la cabeza que destruyeron. ¿Pero figura la causa, doctor, esto? Sí, está en la autopsia. Tengo el informe oficial de la autopsia. Tiene destruido el paréntema cerebral, tiene hemorragias múltiples con coágulos, desprendimiento de las meninges, que es lo que cubre el cerebro, y tiene pateada la cara. Pero este ataque era para escarmentar o para asesinar. Cualquiera que le pega una patada a alguien en la cabeza lo quiere matar. El cráneo no resiste una patada. Le pegaron varias patadas. De hecho, el anatomopatólogo que hizo la autopsia comprobó que tiene dos marcas de zapatillas en la cara y en el cuello, que le hicieron quebrar el cuello. Pero esa es la parte médica, la parte criminalística. Quisiera hablar con la entendida, con la especialista que nos visita justamente para... ¿Buscaron asesinar o buscaron escarmentar? Sí, bueno, por empezar, tiene múltiples lesiones, lo podemos hablar con el médico también, pero principalmente lo más importante acá es que cuando hacen el informe de autopsia, menciona que los miembros superiores sin lesiones visibles, o sea, sin particularidades, perdón. Esto significa que ni siquiera llegó... Nunca se defendió. Claro, ustedes son hombres, saben que es donde te peleás, acá los nudillos te quedan lesiones. Entonces, especialmente a mano limpia. Pero perdón, aunque se haces así, te tapás y te cubrís. No tenía nada, o sea, porque el primer golpe, y eso coincide con los testimonios, el primer golpe se lo dan de espalda. Entonces, él cae. Después lo que tiene es hemorragia en la altura del intestino grueso. Eso significa que una de las patadas le llegó al estómago. Posiblemente cuando estaba cayendo... Olga, perdóname, ¿qué tenemos acá atrás? ¿Nos podés mostrar estas imágenes? Vení, párate. Contanos a ver... Esto es un programa forense que nos permite reconstruir las lesiones. Ponete de ese lado vos, dale. Contanos. Entonces, tenía, este me quedó un poco mal la altura, pero tenía hemorragia a la altura del intestino grueso. Sí. Tenía una lesión a la altura del hígado. Sí, también sacando. Desprendimiento del hígado por lesión por golpe. Sí. Acercate dos, por favor, dale. Después tenía otra lesión a la altura supra... Gavicular. Gavicular. Después, otra lesión más a la altura de supraesternón. Eso coincidía con las lesiones que tenían los pulmones, que los dos estaban infiltrados de sangre. Pero, perdón, perdón. ¿Todas estas lesiones son causales de muerte? Todas, porque a la larga... O sea, si vos he dicho, si ustedes ven la autopsia, después menciona que tiene en la boca sangre con burbujas de aire. Ahora, pero me quiero quedar con algo... Esto coincide con que llegó a escupir sangre de los pulmones. No, me quiero quedar con algo que justamente dijo acá el doctor. Y que la verdad que yo no sabía. Cuando él estaba tirado en el piso y le estaban practicando RCP, él ya estaba muerto. Entonces, no entiendo que la defensa cuestione justamente las maniobras de RCP. Esto que decís, Belén, es muy importante. Claro, es sentido común. Ninguna maniobra de RCP produce la muerte. El traumatismo produce el paro cardiorrespiratorio. A él le pegaron una trompada que lo nojió, que fue dada de espalda, y cuando estaba en el piso lo patearon. Cuando le hicieron RCP es porque el policía comprueba que no tiene pulso, o sea que ya estaba en paro cardíaco. Le intentaron salvar la vida cuando en realidad él ya estaba muerto por la destrucción de las patadas del cerebro. Ninguna maniobra de RCP hace daño. El abogado, la verdad que es un ignorante y quiere pasar a la gente que intentó ayudar cuando los culpables son sus defendidos. Bueno, lo dijo hoy Fernando Burlando, que era un papel en la defensa. Pero sigamos reconstruyendo, Olga, dale. Bueno, seguimos con el tipo de otras lesiones que tenía. Tenía en un lateral marcas compatibles con calzado, con impresión de calzado en el lateral. También abajo de la mandíbula. Esto es compatible con que le pegaron una patada cuando estaba ya agachado, para que llegue a esa altura. Después tiene una lesión en el mentón y otra lesión del otro maxilar. La mayoría de lesiones son del lado izquierdo. Y si miran los videos, del lado derecho él tenía el auto. Entonces, cuando quizás se trató de defender poniéndose contra el auto, empezaron a pegarle ese lado. Pero son múltiples traumatismos. Tenés estómago, hígado, pulmones. Los dos, aparte. Y aparte la hemorragia intracranial, que si bien no llegó a fractura, tenía hemorragia masiva. Y lo que dicen es que la causal de muerte es la hemorragia masiva del cerebro. ¿Y se puede conocer el golpe que le termina de dar muerte? O sea, que lo mata. Lo que determinan es que la muerte es debida a las patadas. La muerte dice que está causada por la lesión en la cabeza. Si bien las otras podían haber terminado en la muerte, las causadas son la causal por el traumatismo del cráneo. Se llama shock neurogénico, quiere decir, para decirlo fácil, le destruyeron el cerebro y el centro cardíaco y respiratorio por las patadas en el cráneo. Se desprendió. El cráneo es duro y las vísceras adentro se movieron y todas las arterias se desgarraron debido a las patadas que le dieron. Tenías razón, doctor, cuando dijiste que los chicos, por favor, no estén mirando. Tenemos otra placa, a ver, para mostrar y seguir reconstruyendo. Sí, para este lado, que es lo que muestra que de este lado también no tenía tantas lesiones. La mayoría de todas las lesiones están del lado izquierdo del cuerpo, según la misma autopsia. También eso te viene a corroborar lo que dicen los testigos, que dicen lo atacaron de sorpresa, le pegaron primero por atrás, cae y todos le pegaban al mismo tiempo. Y te coincide con muchos de los otros testimonios. Se podría comparar también con los videos que ellos mismos filmaron, lo que pasa es que están oscuros. Lo que tendría que haber hecho, y esperemos que haya hecho la policía, es extraer frame por frame el video y ver si lo pueden comparar en ropaje, etc. Y aparte ver, porque hay algo que es muy importante, que es el que tenía una camisa blanca y después la camisa no apareció, le apareció con el toro desnudo. Y esto es que si ellos se lo llevaron, quizás porque tiene una marca de pisada, te habla de un cierto intento de ocultación de evidencias, que coincide también con esto de ocultarse de la policía. Esto va a ser clave para determinar la responsabilidad de cada uno. Esto está en el expediente y coincide plenamente con lo que están diciendo. Me voy a poner los anteojos porque no quiero fallar. Esto lo declaró esta mañana Tomás Vidonde, testigo que estaba de vacaciones. Y dijo, esto es textual, reconoce a prácticamente la totalidad de los imputados e indica el rol que tuvieron. Y que ve cuando Thompson, entre varios guardias, sale del lugar. Luego lo ve pegándole a Fernando al final de la golpiza. Ve que le pega dos puntinazos en la cabeza como pegándole a una pelota. Lo agarra de la cabeza y le vuelve a pegar dos o tres patadas más. Y ubica también a Ciro Pertosi pegándole patadas en el cuerpo a Fernando. Y esto coincide con las lesiones que acaban de describir.